La familia de un joven detenido en Tánger pide ayuda para sacarle de la prisión en la que se encuentra. Es muy importante saber el motivo, Mercedes. Porque se encuentra en un estado de salud muy grave. Le hablamos de Benjamín Vázquez, el joven que está viendo en estos momentos en las imágenes, tiene 33 años y es mecánico aeronáutico de profesión. Y el pasado 20 de agosto fue detenido por invadir el espacio aéreo de este país sin permiso. Pero además de esa enfermedad que padece y que sumaré en las condiciones en las que se encuentra en prisión y que ha sido acusado de tráfico de drogas. Su familia pide ayuda y por ese motivo hoy se encuentra con nosotros en Platón su novia Yolanda y su suegro Manuel. Buenas tardes a los dos. Lo primero Yolanda es saber cuáles fueron las últimas noticias que tenéis de Benjamín y cuál es su estado de salud en estos momentos. Pues bueno, ante todo buenas tardes. Y ayer por la noche llamé a mis suegros sobre las 12 de la noche aproximadamente, que allí son las 10, y lo último que me decían era que iba a ser trasladado al hospital de Rabat. Estaba muy crítico, no se atrevían a operarlo de nuevo porque tiene una infección bastante grande. Le quitaron un litro de pus y lo han tenido que intervenir por segunda vez. Hoy por hoy lo han intervenido a las 10 y media otra vez, por segunda vez, y lo último que sé es que han estado allí unos medios de comunicación, no sé de dónde, y que lo estaban operando en ese momento. He intentado hablar con los padres pero ya no me cogen el teléfono, salta el buzón de voz y ya no sé más nada. Lo único que sé es que se ha vuelto a operar y que estaba desde entonces mal, estaba bastante grave. ¿Cómo ocurre todo, Yolanda? Pues esto pasa el día 20 de agosto, el expiloto de avioneta hace unas pruebas con esta avioneta con la que vuela, le hace una revisión de motores o no sé qué y sale a volar. Ese día recuerdo que había un tiempo malísimo y me dice, cuando yo consigue hablar con él después de 18 días, pues que la avioneta se le descontroló, que tuvo que aterrizar, un aterrizaje forzoso, no aterrizó en una pista sino en una carretera, pero que ya lo divisaron desde arriba la policía marroquí. En el momento que aterriza pues lo detienen, le quitan el móvil, le quitan el dinero, vamos, dinero, el poco que llevaba y hasta hoy. O sea, es un vuelo de prueba y un aterrizaje forzoso. Sin embargo, Manuel, las autoridades marroquíes le acusan de narcotráfico. ¿Este hombre llevaba droga? ¿Le han incautado algún tipo de... Absolutamente nada, nada de nada de nada. Este hombre lo que pasa es que, a mí me podría haber pasado también a usted mismo, a cualquier ciudadano que vaya en esas condiciones y tenga que aterrizar forzosamente, forzosamente, pues lo primero que van a pensar es que somos unos delincuentes que vamos por droga o que nos quieran achacar. Hasta el día de hoy lo que sabemos es que su abogado lleva como seis semanas repitiéndole a los padres que se encuentran allí desde hace aproximadamente dos meses, porque son los que le facilitan las medicinas, comida y demás. No quiero entrar mucho en detalles porque sería alargar mucho la cosa. Y este señor, todas las semanas, le viene repitiendo a la familia que no se preocupen, que seguramente, como no hay prueba de cargo, de nada, pues que la semana siguiente ya el tribunal decidirá que le quedarán unos días, que igualmente ni siquiera va a pasar por el tribunal. Así llevamos seis semanas aproximadamente. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que nunca se cumple lo que se le dice a la familia. Yolanda, decimos que su novio se encuentra en estado grave de salud, pero ¿exactamente qué le pasa y, sobre todo, cómo le ha afectado su estancia en la prisión de Tange? Sí, aproximadamente a primeros de este mes lo trasladan a la enfermería de la prisión y lo que le pasa es que, aparte de su enfermedad de Crohn, lo que tiene es un problema de ciática, un problema bastante doloroso en la cadera, que ya lo lleva consigo cuando llega allí y cuando consiguen trasladarlo al hospital después de mucha lucha y de muchas trabas, pues cuando le intervienen resulta que es que tiene una infección grandísima, un litro de pus que le quitan, algo que se le ha vuelto a reproducir, por eso le intervienen por segunda vez. Ha estado con drenaje expuesto, mucha pérdida de sangre, hasta el punto de que ayer ya me llama mi suegra, desesperada, por favor, haz algo desde allí, desde Sevilla, porque estamos desesperados. Manuel, ustedes se han puesto en contacto con el consulado de España en Tanger para ver si era posible que lo trasladaran aquí a España, pero ¿qué le han dicho exactamente? ¿Qué soluciones le han dado? Pues le voy a hacer una cronología de los hechos desde las 2 y 20 de ayer tarde, porque yo llevo como tres semanas intentando hacerlo a través de Amnistía Internacional, de una fundación llamada Rubial, que es la encargada en el exterior de nuestro país de preocuparse por la situación de los presos españoles a nivel internacional, pero no te cogen el teléfono nunca, al final te dan un número de e-mails para que puedas mandar algo. Manuel, perdóneme que le interrumpa, por ir a lo concreto que necesitamos llamar la atención de las autoridades, porque este programa también se ve en Marruecos. Nosotros queremos decir que han solicitado el traslado, lo primero ha sido intentar salvar la vida, ¿y han solicitado qué? Hemos solicitado que las autoridades españolas se pusiesen inmediatamente en contacto con las autoridades del lugar para trasladarlo a un hospital privado, porque teníamos conocimiento de que donde posiblemente lo pudieran trasladar no era el más aconsejable, y estamos hablando de una infección descomunal que lleva creciendo desde hace dos meses y medio sin tener... ¿Y ha sido intervenido esta mañana? Fue intervenido el domingo por la mañana... Por primera vez. ...de urgencias. Llevaba 30 horas en el hospital. Yolanda, ¿qué piden? Y esta es una oportunidad estupenda para hacerlo. Bueno, los familiares están desesperados ya en Tange, lo que piden es, por favor, que las autoridades españolas hagan algo, ya que en dos meses no se han interesado por este caso. Lo que piden, por favor, es su traslado a un hospital en España, que es lo que se ha pedido desde el principio, ya que no se ha podido realizar, que, por favor, necesitamos asesoramiento jurídico y que el tema del juicio se agilice lo máximo posible para que mi novio esté devuelta y recuperado, porque está, de verdad, bastante grave. Yolanda, nosotros, no sé si nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿nos han atendido? ¿Qué han dicho? Nos han atendido y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nos dicen que tanto el consulado como la embajada, desde que fueron conscientes del caso de Benjamín, ellos han estado realizando las gestiones pertinentes para que fuera trasladado a esa clínica privada en Rabat, pero que no ha sido hasta esta pasada madrugada cuando el fiscal ha firmado la autorización necesaria para que Benjamín fuera trasladado. De todas formas, también añaden que han estado pendientes y siguen pendientes del caso de Benjamín y cuando un ciudadano se encuentra en otro país, pues que se tienen que aplicar las leyes y las normas de ese país. Ya, pero Javier, ¿es posible pedir que se le juzgue en España o facilitar una defensa española? Bien, esa respuesta, lamentablemente, tiene una fácil explicación. Es no porque los hechos se han cometido en Marruecos y no es un país miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, Benjamín tiene que quedarse allí. Otra ocasión será y otra oportunidad a la que se le faciliten abogados especializados en el derecho marroquí, pero él no puede volver, lamentablemente, a España ni extraditado ni para ser juzgado de aquí porque Marruecos no lo va a autorizar. Sin embargo, sí debe de tener abogados marroquíes para que tengan un mejor conocimiento, mejor incluso que los españoles. Pero también estamos obligados, porque un ciudadano español, a que se le preste el mejor servicio sanitario en este momento en Marruecos, donde se encuentra arrestado y pendiente de juicio. Pues muchas gracias, Javier. A ustedes les deseamos que consigan su objetivo y que se revuelva pronto. A ustedes les deseamos que consigan su objetivo y que se revuelva pronto.